No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto Vergüenza debes tener, si me quieres convencer que eres fiel y que eres sincero Te vi con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban Canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me canso de escuchar, explosas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad No te la doy, no vales la pena Vergüenza debes tener, si me quieres convencer que eres fiel y que eres sincero Te vi con ella y no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban Canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me canso de escuchar, explosas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad No te la doy, no vales la pena Oh no, no Cariño, ya basta de tus juegos, que yo no soy ningún juguete Amigos, esto no es justo, que yo no estoy para servirte Se ve que es fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino Cariño, ya sabes que te quiero, que por mi parte he dado todo Amigos, no soy una muñeca, que le das cuerda cuando quieres Si piensas que todo es para que te diga si o no A ver lo que dirás cuando te diga Dios No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino Te pongo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Ya está media rota y ya se está borrando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo recuerdos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí Ese temido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo pocos y recuerdos Pocos y recuerdos Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, pues salgan fuera de aquí Hey, hey, oh, oh, oh Hey, hey, no me dejas sola Este revento sí es para toda la bola Hey, hey, oh, oh Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Porque esta canción no es para ningún flor Si aún estás sentado Si aún estás sentado, tira la silla Oh, no Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves para acá Te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno cumbia La tecno cumbia Y en la guitarra, pues me lo santo Y en la guitarra, pues me lo santo La tecla baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves para acá Te mueves para allá Es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves para acá Te mueves para allá Es el nuevo baile de la tecno cumbia Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo ¡Gracias!